El parte amistoso o la declaración amistosa de accidentes un documento tipo utilizado para recoger de forma ordenada los hechos ocurridos tras un accidente de tráfico. Este permite explicar y determinar cómo se ha producido un siniestro y resolver la culpabilidad de cara a las compañías de seguro. Eso sí, solo es válido cuando hay dos o más vehículos implicados, algo que sucede en el 85% de los accidentes. Además, es el documento mediante el que la aseguradora se basa principalmente para compensar los gastos derivados del siniestro. También permite conocer cómo ocurrió el accidente y el culpable del mismo. Si ha sufrido un accidente de tráfico hay una serie de consejos que debemos seguir. En el caso de haber heridos, aplicar la llamada conducta PAS, proteger, avisar y socorrer. Rellenar todos los campos escribiendo en letra mayúscula para facilitar la comprensión. Dibujar un croquis en el espacio central y procurar que reproduzca bien lo sucedido. Si ha sufrido lesiones consecuencia del accidente, expónlo en el apartado de observaciones. Saca fotografías y las dos partes deben firmar. Por último, hay siete días para entregar el parte en la compañía. Si no nos ponemos de acuerdo para completar el parte amistoso del accidente y o si hay heridos, debemos llamar a la policía. Bien es cierto que en función del sitio en el que haya tenido lugar el accidente también será necesario si de alguna manera entorpece u obstaculiza el tráfico.